Vecinos de la calle Antonio M. Carlón de la colonia Lomas del Seminario en Jalapa denuncian una obra inconclusa por parte de CEMAS desde hace meses, la cual ha provocado que cuando llueve algunas casas se inunden, además de conflicto vial entre los automovilistas. Aseguran que han caído carros debido a que cuando se llena de agua no se puede visualizar la zanja. Tiene tres meses de que está la calle así sin arreglar, no se ha podido arreglar, ya tiene mucho tiempo. Cuando llueve se llena de aguas en laguna, toda el agua se riega, luego en algunas casas se les mete el agua. Los habitantes del lugar comentaron que han solicitado al ayuntamiento que se repare o terminen los trabajos, sin embargo no han tenido respuesta. Que vengan a componer porque no podemos estar así con esa calle, está muy peligroso, puede pasar un accidente ya sea automovilístico o otro accidente de golpes. Esa colonia, como muchas de la periferia de la capital veracruzana, sufren constantemente daños en casas y calles en temporada de lluvias, pese a que se realizan trabajos de desasolve y limpieza de alcantarillas. Con imágenes de Irving Mavil, Sara Landa, Meganoticias.